Vamos a hablar un poquito de Beikof, no, de Beikof no, jajajaja, vamos a hablar de Gran Hermano, vamos a hablar de Gran Hermano. Ya sabemos, al día de la fecha, hemos tenido testimonios de Martin Q, del chino, hemos tenido los testimonios de Emma Beach, que se abrió una cuenta de Twitter, estaba chequeando, ahí, bienvenido a Twitter, Emma Beach, o si la tenía, estaba como sin uso. Habló de que no había casas y ahora le tocó el turno al señor Nicolás, tercer lugar de la temporada 2024 de Gran Hermano. Todo lo que ya vimos, había casa, no había casa, quedaron sorprendidísimos los chicos, cuando Santiago entró a la casa, hicieron la cena, todos de negro, como si fuese una muerte de reality, un poco más, el anteño pasado eran todos de blanco, hermosos pulcros, virginales, casi ángeles, viste, toda una cosa muy, muy, muy naif y blanca. Este año lo hicieron de negro porque, ahí está, con razón, ahora me doy cuenta, con razón, una tristeza, una muerte tremenda. Al fin y al cabo, ahora ya nos dimos cuenta que no habían casas, nunca existieron esas casas, y si existieron, una se la llevó el chino y la otra se la llevó la hija de Virginia. Vamos a tocar el tema que se estuvo hablando el día de hoy sobre Nicolás, que en una entrevista con Bofe, un youtuber, lo que dijo es que fueron llamados al confesionario, cosas que nosotros no vimos, después de esa madrugada, que eso sí lo vimos, cuando los tres empezaron a quejar, Bautista, Ema y Nico, en la habitación, diciendo que los habían cagado. Fueron llamados al confesionario y ahí es donde Nicolás empieza a comentar que, bueno, que o era la plata o era la casa, pero lamentablemente, los chicos se dieron cuenta que el valor del tercer puesto, del premio, que son 5 millones de pesos, con esa plata no compraban la casa, porque la casa más barata que lo hicimos nosotros, que buscamos los precios, era la más barata 12 millones de pesos, y Nicolás se ganó 5, entonces cuando se quedaba con la plata, perdía, perdía, pero 7 millones de pesos, porque era o la plata o la casa, pero si elegía la plata, tenía 5 millones, y si elegía la casa, tenía 12 millones de pesos, lo que pasa es que esa casa es al pedo porque no tenés ni terreno, no le vas a hacer una santa conexión, ni de gas, ni de agua, ni de luz, ni de lo que te imagines, nada, los chicos, nadie iba a quedarse con esa casa, ni Virginia, ni el chino, ni nadie, van a ganar la plata, y esto es más que obvio, el tema es que los cagaron, se abre la polémica nuevamente, vamos a escucharlo a Nicolás, vamos a ver todo el informe, y vamos a escuchar cómo trataron este tema el día de hoy en Entrometidos en la Tarde, con la conducción de Carlos Monti. ¿Cómo sintieron el momento que dijeron, el premio es cerveza? No boludo, no sabes, no, sí, un beso en el cachete, gracias por hacer un millonario, volví a tu casa. Cuando nadie quedó en la casa, yo dije, ¿qué pasó acá? Bueno, estábamos en la escena y Santi nos mostró los premios, viste, y nada, nosotros nos quedamos mirando, o sea, apenas nos muestra a nosotros, no dijimos nada. O sea, porque estaba, viste, el coso, bueno, quizás prometieron tres casas en todo el programa, pero no, 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 él dijo, una casa para el primero, una casa para el segundo y una para el tercero, sí. El premio mayor es de 50 millones de pesos, y además va a haber tres casas de viviendas rock espectaculares en juego, tres para primero, segundo y tercer puesto, y muchos premios que van disputándose durante todas las semanas. Bueno, nada, ¿qué pasa? Después cuando vamos al confesionario, después nos llaman. Chicos, quiero aclarar un par de dudas del tema de la casa. Ok, a eso nos salió. Bueno, nos dicen, bueno, como ustedes saben, los vi medio como confundidos, nada, quería comentarles qué había pasado en la casa. Ustedes tienen el premio para elegir qué es, o el dinero, o la casa. Que vale más que el dinero. Que, bueno, querés, o 10 latas de Pepsi, ¿qué preferís? Yo prefiero 10 latas de Pepsi. Y ahora tengo sed, dame las de Pepsi. Y mira, si me agarrás con sed, ojo, eh. Lo pienso. Lo agarrás con sed, lo pienso. Desde afuera nosotros veíamos mucho, tipo, el hecho de llegar a la final ya te garantiza el gran premio, que es una casa. Entonces nosotros decíamos, bueno, top 3 ya está. No, Amstel. Amstel, tomá, tomá 10 latas. Nada, nada, sí, sí, sí. No, nos acabamos de risa, pero bueno, obviamente agradecidos con todo. Pero sí fue como una sorpresa, calculo, que le cayó a todos. Sí. Pero si va, tipo, hicimos toda una investigación afuera, porque tipo, la casa, la más barata sale de 12 millones. Y el premio tuyo era de 5. Acá estoy leyendo en el chat, que la verdad no vi la poneme, eh. Acá están diciendo, Laucha, hoy Santiago dijo que Telefe no se va a ensuciar por unas casas. Bastante forro Santiago. No, no, ¿en serio dijo eso? ¿En serio dijo eso? Santiago. Y arriba alguien también había dicho que... Santiago Enlán, Mirna. Bueno, la misma, ¿no? Mirna. Sí, Mirna. Gracias, Mirna. Laucha. Santiago Enlán, hoy dijo que les dan las casas o la plata. A Nico le toca la cucha del perro por esa plata, entonces. Y sí, y sí, de esta manera Nicolás hablaba con Bofe y vamos a ver, Nicolás lo dice en forma de joda, pero bueno, fueron llamados al confesionario para aclararlos tanto. Igual, chicos, no tienen a casa y punto. Te aviso, qué onda. Son otra paredes. Son, sí, boludo. De cartón. Son dos pantalones y una cama. No. Es una carpa. ¿Casa? ¿A qué se dice carpa? Sí, o lo que eran, se confundían, boludo. Era casi casa, carpa. Bueno, ahí estaba, Nicolás, pobre, contando con buen humor, buena vibra, qué sé yo. Comete un error chiquito. A ver. Acá porque le miramos la quinta pata del gato, no digo que no, pero, digo, insisto, no por caer en la cocción berreto o el populismo, hay gente que no tiene dónde vivir ni dónde morir, básicamente. Entonces, cuestionar la casa no está bueno. No. Digo, como quieras llamarla, es una casa. Sí, claro. Que hay mucha gente que da la vida por tener una y no la puede tener. Claro, claro. El techo propio. El techo propio. Digo, no se cuestiona la casa, porque hay mucha gente que ahorra mango por mango para poder tener esa casa. Ahí me parece que le pifia de reírse. Sí, está mal, por supuesto que si le valía 12 millones y le dan 5, encima además lo están cagando. O sea, que salga del humor de algo que para la gente es muy importante y entienda que, y gran hermano, ¿de verdad no puede haber hecho un arreglo con la casa para que le paguen lo que corresponde? Sí, acá, no, pero algo pasó. Fíjate que la clave la cuenta Nicolás cuando dice que el gran hermano, bueno, el señor que hace de gran hermano, el locutor, dice, quiero aclararles a ustedes el tema de la casa, porque pensé que no lo tiene muy claro. Entonces, para que no se equivocase. La casa es la casa. La casa es la casa. A ver, les prometieron una casa, de ahí en adelante, viste, le dicen, no, bueno, ahora... Es más, perdón, a esta chica, Romina Uri, esta chica, lo digo bien, porque era dura, Romina, no se ganó a la casa y no tuvo ningún problema. Sí, a la primera se le dio la casa. ¿Sabés lo que pasa con la casa? No es que te dan las llaves de una casa. No, tenés que hacértela. Claro, te dan la casa, pero vos le tenés que decir, ponémela acá. Vos no tenés el terreno. Está bien. Entonces, ¿qué decís? ¿Dónde te la va a poner? ¿La veleda de la casa de tu viejo? Yo sé dónde la podés poner, pero bueno, no entra. Pero Carlos está explicando que... No está estipulado como delito. Puedo buscar sinónimo. Escuchá, lo que vos contás de Nico, y ya la casualidad de los tres... Adelantarse en la fila no es un delito, lo dijo un presidente de la Nación. Depende de cuál es un delito. Pero no, perdón, el presidente dijo, adelantarse en la fila no está estipulado como delito. No, lo que digo es, mirá, los tres programas que nombraste, los tres en Telefe, y pagaban. Susana Jiménez también no ha entregado auto y ha entregado dinero, y lo ha entregado en su buena ley. Mirá que la han criticado y todo, pero la mina ha tenido otros problemas en cuanto a los juegos, pero a eso no. Cuando entregaba el automóvil, entregaba el automóvil o el dinero, Nico y Gran Hermano cambian las reglas del juego. A favor de Gran Hermano, sin defender, es una ironía, quiero que se entienda, Gran Hermano cambió las reglas todo el programa. ¿Por qué no las cambiaría a la hora de la entrega de los premios, cuando tiene que ver algo, un valor agregado, que es el dinero que ellos tienen, cuando lo hicieron permanentemente en el juego, sin importar las leyes, digamos, históricas? Han cambiado las reglas del juego todo el tiempo. No, pero eso está bien, está bien, no, no está bien, pero digamos, fue, digamos, el común denominador de todo este certamen, de todo el programa, de todo el rating, que era cambiar todo el tiempo, como pasaban de votos positivos a votos negativos, pasaban de hoy eliminamos dos, de meter más gente, de sacar gente, de que entran familias, que entran los, bueno, era parte del juego, si querés. Pero, déjame terminar con esto y yo hago con vos. Pero, acá lo que lo grave es que el primer programa de la última temporada, hablaron de una casa para cada uno, es decir, tres casas. Y sin aclaraciones. Y sin aclarar que en realidad era la casa o la plata. Y si era la plata, dependía en qué posición habías quedado vos para saber el monto que te iba a dar. Ahora, en el caso que la... Te voy a poner un ejemplo, está bien, es el gran hermano España, pero se supone que la regla es mundial, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba Alex Canigia en el gran hermano España, ¿era gran hermano? Sí, el de los famosos. Sí, hasta que lo echaron. Sí, por eso, digo, él sabía que si utilizaba el teléfono para llamar, le descontaban dinero del premio final. Y él decidía perder el premio, porque creo que estaba embarazada la señora. Claro, quería comunicarse con Melody. Para comunicarse con Melody, la mujer, ¿no? Es Melody. Y él sabía, pero le avisé, mira, que si vos querés comunicarte, vas descontando dinero de tu premio final. Me parece que si ellos hubieran aclarado a los participantes, chicos, miren, pasa esto. El primero se lleva una casa de tanto valor. El segundo, que tampoco está mal que haya diferencia entre el primero y el tercero, porque básicamente por algo uno sale primero y el otro sale tercero. Te ganás la de oro, la de plata y la de bronce. Pero tiene que haber una aclaración. Si vos decís, se ganan tres casas, pueden dar por hecho que una casa más grande, menos grande y menos grande. Pero tienen que aclararlo. Así como Alex Canija, el gran hermano de España, le acláralo. Mirá que perdés guita cada vez que te comunicás. Acá tienen que decirle, chicos, miren, si ustedes deciden la plata por sobre la casa, bueno, van a tener diferentes valores, porque obviamente uno es el primer premio, otro es el segundo y otro el tercero. Al no aclararlo y al haber hecho lo que se les cantó en las tarlipes todo el torneo, todo el juego, evidentemente entra toda la cuestión de dudas. Bien, voy al diccionario de la Real Academia Española, donde estafar significa pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. Entre los sinónimos aparece trampear. Pero estamos en Argentina. Estamos en Argentina. ¿Penal? La estafa es la imposición de un delito. Yo no soy abogado. Bueno, yo soy abogado. Yo tampoco. Pero yo soy contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. O sea, lo que hizo este programa es lo que yo dije. A ver, si hay algo que le molestó a Telefe y por el cual tomó la determinación, entre otras razones... Fraude, la palabra fraude. Exactamente. Para sacarse de encima a furia fue la palabra fraude. Cuando ella empezó por todos los medios a su alcance a hablar de fraude, sonaron todas las alarmas y dijeron hasta acá llegamos, sacate de encima a esta mujer. ¿Sabe cómo se llama eso? Se firmó, se firmó como habíamos dicho nosotros, un contrato de confidencialidad donde hubo un arreglo económico. ¿Sabe cómo se llama eso? Porque también lo dijimos hace tres meses, dijimos, guarda que si se va no se va con las manos vacías. Lo dijimos. Cierro paréntesis. Sí, señor. Y a vos te va a sonar esto que voy a decir. ¿Sabe cómo se llama eso? Cola de paja. Está bien, bueno. Está bien. A mí me gustaría saber... No, ¿no te gusta que le traten de fraude? Claro. Cola de paja se llama también. Me gustaría saber qué va a pasar con la casa de la hija de Virginia. Si ella no quiere la casa... Siempre te dan unos meses para darte la... No, no, pero no importa si se la entregaron, no digo eso. Digo, en el caso de la hija de Virginia, quizás se da cuenta que en eso... ¿Vos te pensás que la hija de Virginia con los conchetas que se va cada tres días a Disney va a caer en la casa esa? ¿Vos te pensás que esa chica conoce lo que es una placa de Durlock? ¿Vos te pensás que esa chica va a agarrar una conexión eléctrica para conectar dos cables? Por favor. Necesita muchísimas cosas y muchísimo dinero para poder instalar la casa más allá del terreno. Si ella decide no querer la casa, si le dan el valor de la casa o le pasa como a los chicos que le van a bajar el baú. No estaba estipulado que no iba a ser ganadora como los demás, no iba a participar del juego. Se supone que tiene que darle el valor de la casa. Ahora, si el valor de la casa es el valor del mercado, es una cosa. Si es el valor del costo y no sé, habrá que ver si se acepta eso. Con la paparruchada que es esta producción de Gran Hermano, no me extrañaría que le den una casa de muñecas. Hagamos de cuenta que no... No, es verdad. Pero lo digo en serio. Si son de cuarta. En serio. ¿Hay alguna muestra más de que son de cuarta? Yo lo que digo es, insisto con lo mismo. Acá no se entendió o no quiso entenderse o algo pasó en el medio que tomaron la decisión. Me da cosa Marisol, pobrecita. Ella pensaba que iba a tener la casa armada de cinco pisos para alquilarla en el verano. Pobrecita. Ella tenía tanta... La voy a poner en un pueblito pedorro eso de que son turísticos, le mandó. No hay que escupir para arriba, que el garzo te vuelve y podrido te vuelve después. No hay que escupir porque después te cae, te cae todo junto, parece que tiene una cosa acá. No hay que escupir para arriba, no hay que escupir. Si no se entendió, miremos al conductor que va a ser el conductor de los premios Martín Fierro. Si no se entendió, miremos al conductor porque quiere decir que hay problema de comunicación en un conductor que es permanentemente elogiado. Entonces, si tiene problema de comunicación, no es un buen conductor. Pero, perdón, Santiago, yo lo voy a defender a Santiago. Santiago te quiero, te amo. Santiago recibe órdenes de una producción pedorra en todo caso. Pero si yo tengo a un mono de 45 millones de kilos acá, diciéndome, decí que los que pasen y queden en el podio gana cada uno una casa. Y Santiago es un loro, repite. Si yo tengo a un mono que acá en la cuca me dice, los que queden en el tercer, segundo y primer puesto, cada uno se lleva una casa. O sea, Santiago lo tiene que repetir. Y Santiago repite como si fuese un lorito. Porque tiene un productor que acá le está diciendo, decí esto, y lo tiene que decir. Conduce. Y con la producción. Che, hay una casa para cada uno. Es como que Carlos ahora diga... Sí, sí. Sí, pero entonces tiene más dignidad lo que dice el locutor de Gran Hermano, que le dan el papelito. Lo mismo. Hola, ¿qué tal? Bueno, Santiago el Molo decía, uy, sí, tenemos tres casitas. Pero no tiene nada que ver. Vamos. Pero ¿qué tiene que ver el traste con la autopista? De verdad. Al tipo le dijeron, decí esto y lo diré. No sé, depende de lo que haga con el traste. Bueno, no sé, bueno, ya... Bueno, 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 ya es muy difícil. Casi que me vuelvo al Hospital Alemán. No, 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 no. Vuelvo, vuelvo al Hospital Alemán. No, quedate, quedate, quedate. No, lo que digo es... No, yo voy a terminar en el hospital. Con junto, abrazado, de uno cada lado. Con un ACV, ¿viste? No, terrible. No, lo que digo es... Yo, en cualquier momento. Básicamente, compitieron un montón de idas y vueltas. Hago un montón de cosas que no están bien. No digo que no. Si ellos hubieran aclarado... Miren, muchachos, acá es primer, segundo y tercer premio. Bueno, el primer premio tiene una casa más grande, el segundo más chico. El segundo más chico y siquiera no hubiera habido problema. El tema es que no lo aclararon. Ahora, es como que a vos te dejé ahí la producción de papel. Vos confiás ciegamente en tu producción. No sé si es tan bueno. Deja, no, mentira. Dejás el papelito y te dicen, acá la producción... Es como cuando te ponen la venta de los chivos. Vos decís lo que te ponen. Capaz que es una barbaridad. Bueno, es lo que te ponen. Vos confiás en la gente en la que laburás, sobre todo en este caso con el gran hermano. Ahora. Lo que pasa es que durante siete meses se estuvo diciendo, cuando los chicos hablaban y todo, del tema de la casa. Claro. Che, si ganamos... ¿También le dieron una casa a la señora, a la mamá de la chica que... No, a la hija de Virginia. A la hija de Virginia. No, no, no hablo de Virginia, se olvidaron del caso de la chica policía. Ah, de Agostina. Me rasco la mano, pero voy a hacerle la mano. Aparentemente por eso se habrán quedado sin casa. Una para Agostina, la otra para el finalista. No, 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 no.